Hola, mi nombre es Sergio Antonio y hoy te voy a enseñar a extraer el teclado de un PC portátil. El modelo expuesto en el vídeo es un viejo Toshiba satélite M70-308, el cual desmonté por completo para piezas. Aunque tu modelo sea otro, el método mostrado podrá servirte de guía para desmontar cualquier portátil, pues aunque no son idénticos, se parecen mucho. En este modelo comenzamos retirando el marco lateral izquierdo, ayudándonos de un spookier, tal y como se muestra en el vídeo. No es estrictamente necesario retirar este marco lateral, mas si nos permitirá manipular más fácilmente el teclado posteriormente, facilitando su extracción sin inconvenientes. Retiramos el marco superior, este si es estrictamente necesario quitarlo. Liberamos primero todas las pestañas de un lado, y después las del otro. La liberación de este marco ha dejado al descubierto los tornillos que sujetan el teclado al chasis del PC. Retiramos ambos tornillos. Una vez retirados, levantamos el teclado con mucho cuidado, ya que todavía está conectado. Procedemos a desconectarlo. Liberamos las pestañas que sujetan el cable flex a la placa. Una vez liberadas ambas pestañas, podemos desconectar. Ya tenemos extraído nuestro teclado. Mi nombre es Sergio Antonio Ribet Judez y estoy titulado en Instalaciones de Infraestructuras de Telecomunicaciones y en Sistemas Microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntarme en la sección de comentarios o en mis redes sociales que dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.